¿Por qué no regresas, hija? Mamá, allí no puedo respirar. ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas? ¿Por qué no regresas aquí? No, con otras modelos. ¿Qué pasó con ellos? Nueva York ayudó a ellos. ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los demás? ¿Quién quería dinero? Aquí estás. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era la siguiente? Mine, god. ¿Quién era? Ojo. ¿Quién era? ¿Quién era? Olé, bien bien. Gracias por ver el video.